La perfecta creación de Dios, en la ventura y en el hombre en este mundo, ellas son madres, hermanas, novias, tías, abuelas y sobrinas y una, la esposa mía, ok, vamos, listo, suelta. Ey, de un hombre fue creado la mujer, y hoy el hombre necesita de la mujer para nacer. Real es mi ósea, vamos, dice, hago la palma pa'. Ey, la perfecta creación de Dios, en complemento del hombre en este mundo, ellas son madres, hermanas, novias, tías, abuelas y sobrinas y una, la esposa mía, ok, vamos, listo, suelta, abuelas y sobrinas y una, la esposa mía, ok, vamos, listo, suelta. Ustedes de Dios son la mejor creación, se aguantan con rico embarazo y alta menstruación, y nos tomamos el placer de esta canción hacer, porque al igual que ustedes nacimos de una mujer, dicen que salieron de la costilla de Adán, por ustedes hubiesen dado mi columna vertebral. Y en la mujer, sí, la perfecta creación de Dios, en complemento del hombre en este mundo, ellas son madres, hermanas, novias, tías, abuelas y sobrinas y una, la esposa mía, ok, vamos, listo, suelta, abuelas y sobrinas y una, la esposa mía, ok, vamos. Son solo cinco letras y es muy fácil de letrear, M-U-J-E-R, ningún hombre tiene derecho a jugar con ustedes, hoy las damos gracias porque ustedes nacimos y por ustedes estamos aquí. Y es la perfecta creación de Dios, en complemento del hombre en este mundo, ellas son padres, hermanas, novias, tías, abuelas y sobrinas y una, la esposa mía, ok, vamos, listo, suelta, abuelas y sobrinas y una, la esposa mía, ok, vamos. Ay, mi gente, muchas gracias, la apuesta es para ustedes, yo los bendigo.